Hablan de un amor alucinante Tan perfecto, tan hermoso y tan honesto Que se exhibe donde quiera Dicen de ese amor que son el uno para el otro Y es que están hablando simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor Tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor que escapa la razón Violento como el fuego que no quema Hablan de un amor que es imposible Excitante e impredecible Y acaricia y atropella Dicen de ese amor que son el uno para el otro Y es que están hablando simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria, cada memoria Cada memoria nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor Tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor que escapa la razón Violento como el fuego que no quema Lo nuestro es un amor Para la historia Que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas Que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas